Esto es La Pública. Esto es La Pública. Esto es La Pública. Para que me haga mi limpieza, que se supone que me tocaba en mayo y no pude venir. Están los museos, van a desayunar todos aquí en el hotel. El hotel se llama Casa Tranquila, aquí en Jarabacoa. Muy bonito y un frío espeluznante en esa habitación. Nada, voy a grabarles un poquito la ida al pueblo para que puedan ver, porque esto no es un destino de los que vamos a estar quedándonos hoy. De aquí salimos. ¿Para dónde? No tengo idea. Lo que sí sé es que es río y varias cosas más. Así que quédense pendiente. Este video acaba de comenzar ahora mismo. Gracias. 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 todos los poderes, a ver María, eso es lo que me va a caer bien a mí, me echaría el guineo, pero el guineo se va. Bueno y nos despedimos de Jarabacoa y yes, me lavaron el Grinch, un viejo amigo mío, ese don que está allí, que eso es lo mejor que hay aquí en Jarabacoa, no tenía máquina de presión, pero quedó bastante limpio, hasta que llegamos a la primera juta, que ahí se va a mirar, se va la limpieza. Bueno, bueno gente, estamos aquí a punto de salir del hotel y como ustedes nos vieron, nosotros con camiseta del evento y todo que se hicieron, ¿verdad? Elvin la diseñó, conjunto conmigo, ¿verdad? Con mis gustos y todo eso. La mandamos a hacer aquí a un lugar en República Dominicana y nos hicieron bastantes camisetas de primera instancia, pero como ustedes saben, este viaje se añadieron varias personas más al final y hubo que mandar hacer una lista de camisas. Da la casualidad de que yo me quedé sin camisa, porque ustedes saben, los que saben, ¿verdad? Soy XL, así que si me vas a regalar una camisa es XL, que siempre me la regalan en otros países 2XL y no me la puedo poner. El hombre se las inventó y como lo que tenía era Medium, le borró la M y le escribió la XL. Y él pensaba que haciendo eso yo iba a caber ahí dentro. Así que el Back Dog y yo nos quedamos sin camisa, gracias a él, si está viendo el video, a ti. Así que no te hagas el listo, brother. ¿Cómo a una camisa le vas a poner XL si es Medium? Eso no hay break. El bolívao no hace que crezca, yo no quepo ahí. Así que nada, gente, seguimos por ahí para abajo. Oficialmente, hoy vamos a iniciar la ruta de nuestro quinto día. Gracias a papá Dios por todo lo que nos ha permitido en todos estos días anteriores. Le pedimos que nos acompañe nuevamente en esta nueva aventura que inicia hoy, en este día más. Y que nos permita que todo nos salga como planificado. Y esperemos que les guste del agrado de todos. Y que todo siga bien en el grupo y para todo el mundo. Amén, amén. Hoy salimos desde aquí, desde Jarabacoa. Ya estamos en la parte norte del país. Terminamos la parte sur de los recorridos que teníamos planificados. Ahora inicia la parte norte. Vamos rumbo a Jamaua al norte, Salcedo, Moca, Genares. Ahí vamos a ver, no es todo un solo día. Esta, que le vi la cara al backtalk y dijo, bueno. Este es el único lugar donde probablemente hay muchas posibilidades que dormamos dos noches en el mismo lugar. Porque como todo queda cerca, vamos a conocer el río Partido, la confluencia, el río Jamao. Son varias cosas que vamos a invertir ahí, miércoles y jueves, para esos días disfrutar de todos esos lugares. Y salimos de Jarabacoa, rumbo a Jamaua al norte, para continuar allá. Entonces me dijiste que vamos a llevar a Idelfonso a conocer a la cola del pato y al hongo mágico. Que no se mete el hongo mágico porque le ve la cola del pato. Hoy voy a hacer tremenda aventura, gente. Ya están hablando de que hay que alquilar mulas para montarnos. Ya nada más con eso ya está la aventura. Y vamos a ir a unos ríos espectaculares. Ustedes vieron los ríos de aquí, del agua azul. Vamos a ir a un río que tiene una confluencia. Que se mezcla el agua azul con el agua cristalina. La azul baja bien fría, la cristalina baja tibia. Y vamos a ir a esa confluencia a verla. Así que va a estar brutal. Estamos para servirte. Se cayó un árbol en la carretera. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda en recoger ese árbol, gente. La verdad que ahora no sabemos cuánto nos va a afectar. El policía está esperando que llegue Defensa Civil a sacarle el árbol. Mórelos ahí. De a breve llegará por ahí la Defensa Civil. Y el Ujiel puso los tenis a secar en el bumper. Ya tú sabes, están mojados por el río. Y está todo el mundo buscando la manera de cómo secar toda la ropa mojada y todo. Bueno, gente, y para que sepan, hoy es día 13 de julio, el día que nació Andrés. Y está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¿Va a cantar el cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¡Feliz, feliz, feliz en tu día! Amiguito, que Dios te bendiga. Que hay fin de la paz en tu vida. Y que compras mucho más. la cara de la licencia de conducir así que espero que te fuertes bien en la calle los policías nos conocen y tenemos que hacer un buen papel para disfrutar ahora te vas a poder ir pronto en tu jeep y yo en el mío así que así va a ser te veo cuando llegue allá papi en el novio no me siento muy bien bien de llevar bueno estamos aquí ya y vamos a visitar al conejo malo el anda con nosotros pero su garaje de gasolina en donde está haciendo su local de su tienda de vehículos 4x4 todo tipo de accesorios y usted me acompañaron la vez anterior vamos a ver cómo ha cambiado la cosa de allá para acá así que ya breve estamos aquí vamos a recargar de gasolina porque el viaje de hoy es bastante largo vamos a estar en la zona de moca y no sé cuál otra más aquí estamos conejo malo 4x4 shop donde vamos a sacar una foto épica una foto que no en todos momentos se puede con vehículos de aquí de la república dominicana el dactari por primera vez viajando fuera de puerto rico jaime es el aventurero el ujiel segunda vez viajando fuera de puerto rico y el grinch otro aventurero más es y y y y estamos en boca gente por fin traímos al bocalo al bocalo y del bolso pero vamos a ver si debes tú o te deben ellos a ti. Esto es si me deben yo me voy corriendo. Porque en Puerto Rico hay fincas que cuando el dueño lo va a chequear, apay, deben más en deudas al gobierno que... Así que vamos a ver si Alfonso es tan millonario como dicen. Pero primero vamos a ir a visitar unos ríos y después vamos a hacer nuestras investigaciones. Mira, Alfonso saliste de un pueblo bien bonito, mira. Bocas, limpiecitos y no hay tantos revolúmenes. Mira, se ve una cosa bien organizada. Y bien urbanizado, mira. Estoy loco porque llegamos a la dirección que nos dieron. El... Ya, a ver si adelante se lo voy a soltar el local en el campeón que viene de Cazona por aquí. Madre mía. ¿Y el refuerzo, papá? Bueno, yo creo que se nos viste a Puerto Rico. Yo me quedo aquí. Ay, papá, te escucho a tu mujer, papá. No hay mal lomen. Se acabó el lomen, papá. Se acabó el lomen, papá. Se acabó el lomen. Aquí voy a comer mango. No, aquí es mojongo. Sonido de vídeo hay un poco de fra delJaveYamaS. No me quedo ahí. Claro que me quedo ahí. Ok, eso es lo que dwing brrang Allen dentro. suscriptores aquí en donde estamos en la cumbre de la cumbre de salcedo de los que ven todos los vídeos de la contentos de que estén en su país vamos a visitar vamos a ir a conocer un río que se unen dos partidos así que es un placer conocerlo me cogió miedo al bujito cuidado que va a ir te patea 20 20 vámonos vámonos bienvenidos a boca del partido de la confluencia gente este es el río que vamos a estar visitando el día de hoy y llevamos por lo menos una hora hora y media off road así que esto es una cosa bellísima y de la motora y de alfonso mira está lindo ese toro bueno estamos off road 100% ya que aquí lo que hay es fango el grinch la lavadita se fue y de qué manera porque le gustan las tardes estamos off road pero gente no se ve el jeep sucio pero de verdad que cuando ustedes lo vean eso deben estar poniendo los 4 por 4 todos los poderes bueno llegamos y yo espero que esos dos que tienen ese alboroto no vayan con nosotros y haciéndose la competencia quien sube el radio más duro con dos músicas diferentes y cuando no anda malo del estómago con esto lo quica anda el gente mío sopita y todo porque esta gente va a comer lechoncito y yo no 10 libras yo dije que ibas a subir 10 y son 10 son 10 libras que va a subir aquí en este en este viaje la casa del queso dulcería bueno y ya llegamos aquí donde que estamos río partido y por qué se llama partido no sabe porque ella para partir se divide en dos provincias ah ya 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 se tiene un pedazo de una provincia y un pedazo de otra provincia y entonces tú eres el guía de nosotros ok muy bien muy bien así que vamos para allá acusado con tu mamá kiko bueno estamos casi casi llegando gente casi llegando después de como 20 25 minutos caminando los 20 minutos por ahí vamos a ver qué nos encontramos llegamos gente miren esto quien llegó cansado quien llegó cansado quien tiene comida tan flojo yo quiero comida y no puedo por donde bajan ese alcohol yo quiero subir pero me dicen que se sube ahí en esos mulitos que están ahí por todo lo que tú nos da día a día que apreciamos gracias señor en este momento queremos que se bendiga los alimentos para que sean de beneficio para todos nosotros y te pedimos por aquellos que no lo tienen amén un provecho un buen provecho y del pulso vino a coger bochorno para Santo Domingo para Santo Domingo para República Dominicana tú sabes que en vez de poner un rack en bolsa plástica eso es bochorno pues la próxima vez te traes tú el rack yo me voy a traer el rack la próxima vez muy bien eso es un empleado que está en vacaciones y sigue pendiente Jaime ¿me vas a comer patitas de pollo? me mataron el pollo me lo voy a comer claro quiero verte comer de la pata para ti para ti le encantan las patas de pollo el come patas de Puerto Rico y bueno con uñas mira para allá como se sirvió no y para ahí va a buscar mira ensalada nada más ensalada nada más dijo que iba a buscarla también me gusta bueno vamos a ver ahora la aventura la aventura dicen que mejor es por la tieja que uno no se cae gente empezó a llover y se puso la cosa fea miramos a May y y Pai se quedó y Delfonso cogió miedo vamos a ver son las 3 y 10 3 y 10 y dijeron 15 minutos vamos a ver creo que llegamos gente creo que llegamos es una parte ah es una parte es la confluencia ahí ah ya 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 uff las enseñé mucho les enseñé mucho y aquí llegamos a la confluencia donde se mezcla el río del agua clara con el río del agua azul impresionante entre allá y acá es demasiado notable caliente fría claro no es que esté caliente es que está tibia pero acá está helada pero está brutal ocho ríos y una playa y Luis lleva el 9-8 va ganando ¡Aquamán! ¿Qué fue lo que ganaste? patina los kurukiri ganó el ponzo ahí ganó el ganante no ganó pero ganó en la mano pero por le no tiene sed por le atina una letra bueno y estamos aquí ya estamos a punto casi de irnos 5 minutos más y esto se acaba pero todavía nos queda otro río más el día de hoy y creo que vamos a pasar la noche en Moca ¿verdad? porque mañana todavía continúan más ríos llevamos 9 este es el 9 y próximamente 10 y todavía estamos a la mitad de la aventura un rato espectacular gente de verdad que increíble esta experiencia de este río tienen que hacerlo la verdad que está brutal la República Dominicana tiene tanto para ofrecer que hemos declarado hacer una gira al año así de este tipo de de cosas así que los dejo porque puede que me vean caerme otra vez nos vemos ahorita nosotros quejándonos y miren el hombre la vez número 15 que baja con madera y le faltan creo que 5 más bueno brother prepárenme un bujo de eso que yo me voy en bujo yo no camino más y así pasaron la tarde mientras nosotros ibanos al río jugando coronela bueno llegó la hora de montarse en el burro en sí llame uno en sí llame uno yo quiero el mío low gravity low gravity oíste este low gravity bajito suenan igualito aquí tenemos el burro de mami ahí va para ir el burro y más en la burra la pierna no me va pero usted se va agarrar de ahí y yo lo voy atendiendo usted que no se me vaya para los cuánto te pasa y quieren vamos a ver si algún día para ahí se montó un caballo hace mucho tiempo se lo parquearon mira ya el burro no nos montamos nos montamos en el burro vamos allá ¿De cuántos bujos de fuerza? Un burro de fuerza. ¿Caballo de fuerza o burro de fuerza? Porque este es caballo. Vámonos en bujo para gufear. Para gufear. Ya yo he montado caballo. Bueno, porque se monte alguien en el caballo de fuerza. Caballo. Ujiel. El Ujiel se va en el caballo de fuerza. Un caballo. Yo me voy en el burrito chiquito. No, mira, el low gravity. Sí, ese es low gravity. Se lo puede contigo. Yo me voy en ese grande. Sí, vete. Porque el pobre bujo. Aquel le va a botar las patas. ¿Y ese burrito puede con él? No, el burrito no. Tiene un precio con los cohetes. Ah, ok. Aquí se llevó mi burro Luis. Y el Ujiel va en caballo. Ah, el Ujiel tiene un caballo de fuerza. Vamos. Vamos, ese es mulo de fuerza. Un mulo de fuerza. Ujiel con un caballo de fuerza. Ahí ve el Ujiel con un caballo de fuerza. Con lo que es el puesto. Pacheco, mira esto. Pacheco. Pacheco, mira esto. Pacheco. Mira el Ujiel. Mira dónde va montado. Mira. Mira, Pachequito. Mira, mira. Dejamos ir los burros. No aproveché la oportunidad. No se ve que baje ninguno. Y llevamos ya 20 minutos esperando. Viene y después de 40 minutos y ahí vienen los burritos. Y nos vamos gente, nos vamos. Ahí viene el tuyo, conejo malo. Ahí viene el tuyo. Estoy montado en él, burro. ¿Es burro o qué? Vamos juntos, güey. Espérate. Y este es el freno, gente. Si yo jalo para atrás, frena. Así que espero que los patas estén buenos. Vamos, güey. Vamos a hacer una cuesta bien heavy. Uy, se fue. Espérate, mira. No, no, no se ha preocupado para atrás. Ok, ok, está bien, está bien. Pensé que tenía que esperar. Cambio de aceite hizo. Ay, Dios mío, por favor. Gente, de verdad que estos aparatitos, miren por dónde suben. Vamos. Vamos. Muévete. Ay, Dios mío. ¿Cómo no? Vete por lo fácil, nene. Mira, yo siempre digo que el jeep de atrás tiene que seguir el del frente. Así que sigue el del frente. ¡Ay, güey! Mira, sin manos, sin manos. Este, esto es una experiencia increíble. Increíble, de verdad que sí. Una bobería para mucha gente, pero para nosotros no lo es. Y eso es lo que nos dedicamos. O sea, hay vehículos que lleguen a estos lugares así. Y poder disfrutárnoslo al 100%. Vamos, vamos, vamos. Ponga su aro pequeño y su goma grande y métase para el monte, que ahí es donde se disfruta. No tiene que meter el jeep de allí a guayarlo, ¿verdad? Pero por lo menos se lo disfruta. Para que se disfrute al 100% y todas estas cosas. Ay, tú lo puchas de la bolsa. Qué chulería. Y para que ustedes vean, gente, la magnitud de la cuesta. Es una cosa brutal. Y es mejor subir que bajar cuando bajas. Mira, eso es todo lo que tenemos que subir hasta allá arriba, hasta la punta de la montaña. Vamos, vamos, vamos. Trabajando y empurro, papá. De vacaciones en Burri trabajando. Dímelo, dímelo. Ay, no te caigas, papá. Espera, tígueme. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo se portó ese burrillo por ahí para arriba? Eso es. Wally, ¿cómo tú te vas al día y ahora? Eh, 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 eh. Mira, me agajaron dos machos. ¿Te gustó el burro? Bien. ¡Viva los burros! Mira, Wally. Ajá. Mira esto para que quede grabado ahí. Suerte que yo le pedí a Dios para subir en un bulo y me encontré a Manuel Fontanes ahí abajo y subí con el montaña. El único que no se montó en burro. Y de el bolso. Pero cuéntale la jarda que hay que subir. Sí, ya la vieron. Jajaja. Bueno, y nos dirigimos sobre 45 minutos a nuestro próximo destino, que es el Salto de los Bueyes, donde yo he visitado unas 3, 4 veces. Y vamos para allá. ¡Uy, mucho ahí! Ahí va. Ahí va. Jajaja. 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 Bueno, y vamos a ver, porque estamos inventando, gente. Vamos por caminos desconocidos, preguntándole a la gente de por aquí. No se sabe a la hora que vamos a llegar. Y estamos como locos buscando dónde. Vamos a llegar de dónde estábamos al Salto de los Bueyes. Bueno, bueno, gente. Y cambio de planes. Cambio de planes. Son las 6 de la tarde. De aquí a los Bueyes es una hora. No quiero llegar allí para estar 15 minutos. Y la noche va a caer a las 7 y 20, 7 y 25. Así que vamos a empezar a buscar. Hoy no tenemos un lugar donde dormir, no tenemos donde vamos a comer, no tenemos nada de planificado. Entonces la idea es conducir de dónde estamos, que no sé dónde estamos. Alguien de ahí de los comentarios va a poder decir en dónde estamos. Y conducir la moca para comer el mofongo famoso de moca y buscar en dónde vamos a dormir. Para mañana salir bien temprano hacia nuestro próximo destino. Bueno, y para que sepan, allá abajo está el pueblo de moca, gente. El pueblo que logran ver ahí abajo. Para allá vamos nosotros ahora mismo. Estamos bastante lejos. La primera entrada de izquierda cuando se ve. Bueno, bueno, bueno. Bueno, el plan ahora es buscar en dónde dormir, pero camino al salto de los Bueyes para mañana cogerlo temprano. Cocinar donde encontremos dónde dormir y ponernos a descansar. Los Bueyes, mira qué chulería. Ahí lo dice. Uff. 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 Bueno, gente, ya leí de 10 minutos como mucho para que se acabe la luz. Uff. Uff. Aparecieron unas cabañas. Así que vamos a ver dónde es la cabaña que vamos a estar ahí. Quedándonos esta noche. Y estamos a unos 20 minutos del salto de los Bueyes. Bienvenidos a los Bueyes y Río Partido. ahí está, pero eso va a ser mañana eso no va a ser hoy, mañana estamos en el monte y todavía no tenemos donde dormir bueno, conseguimos casa, conseguimos casa gracias Efraín que buscó piso no sé qué y conseguimos casa, pero solamente acabemos los puertorriqueños, ellos van a buscar otra casa más abajo, porque aquí solamente hay cinco cuartos, así que ahorita vemos cómo se hace la sopa de gente mezcla bueno gente miren qué bonito la casa que conseguimos con suficientes cuartos para nosotros, Alwin está chévere, ¿verdad? ahí tenemos para dormir para tres personas acá tenemos para tres más y arriba tres parejas en la parte arriba de la casa ay qué peligro si lo perdimos mira, dominó cerveza y chorizo y la luna papá, qué linda se ve aquí estamos nosotros así mira qué linda la de Moab le saqué provecho gente bueno, y cómo va la coronela quien va perdiendo y del fondo y del fondo por culpa del alcohol del alcohol del alcohol por culpa del alcohol quien va ganando no voy, no voy quien va ganando ajá y aprendiste hoy sí y acá miren miren qué bonita va a poner aquí va a poner aquí a ver cuál es la esquina aquí tiene mucho jugo ¿no? ¿te vas a comer? sí voy a ponerle la esquina y a bajar juega Raúl eh, don Raúl esto sabe a a vaca, vaca no, va a saber a celdo si es vaca no, no, no espérate, espérate a gato va a saber espérate, espérate a vaca no a todo bien a todo bien mira, mira, qué linda era ave María era el Cami Dominicana ahí está fuisiado por él bueno gente y ahora sí muy despierta de ustedes de verdad que ha sido un día espectacular que tengo que dar las gracias al grupo de Dominicana que se han portado con nosotros increíble nosotros nos quedamos aquí en la casa la noche de hoy estamos bien cansados y Efraín llegó con conejo malo con carne estamos cocinando ahora para que los museos puedan comer ya vieron el compartir tan brutal que tienen todos ahí estas son las cosas que a mí me gusta hacer para que mis clientes se congreguen se conozcan y formen una virada de amistad poco a poco van a ir viendo caras nuevas caras que se van caras que se quedan porque ellos van a ser sus propios grupos yo voy haciendo grupos nuevos así que gente de esto se trata esto mañana vamos a tener un buen día de aventura y esperen más de todas estas aventuras de guardi ofro porque volvemos para la dominicana bien chulería no olvides suscribirte al canal para que sigamos creciendo no olvides suscribirte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.